No se imaginan lo que es, no pensé que tenía que subir. No saben lo que es para mí estar hoy acá, la alegría que tengo. Lucía, muchísimas gracias por recibirme tan afectuosamente. Inés, mi compañera del Senado, señor Vicegobernador, Secretarias de Cultura, de Turismo, bueno, todas las autoridades y la gente que ha venido, catamarqueños y no catamarqueños, argentinos y argentinas, qué maravilla que es esto. Yo estoy muy, muy contenta, primero porque soy una fanática de los ponchos, me habrán visto en todos lados, siempre en ponchada, y ahora tengo uno nuevito que me regaló Inés, que es divino, y me lo puse. Primero soy fanática del poncho, pero segundo, le decía a Lucía que cuando era muy pequeña mis padres nos llevaban a recorrer las provincias, y si hay una provincia que me quedó en el corazón fue Catamarca. Me acuerdo de Belén, me acuerdo de Antofagasta, me acuerdo, y les juro que tengo grabado en mi corazón, en mi cabeza, todas esas imágenes. Y no puedo creer el tamaño, la dimensión, la pasión, lo que han hecho con esta fiesta. Es impresionante. Lo felicito de todo corazón, porque estas son las cosas que nos hacen bien a los argentinos, nos unen, nos juntan. Y eso es muy bueno, que saquemos la cultura de nuestras provincias, que pongamos todo lo que somos, nuestras identidades en juego, y podamos, uniendo cada identidad de cada provincia, de cada región, mostrarnos al mundo, eso nos hace felices a todos. Así que, de verdad, muchas, pero muchas felicitaciones. Obviamente, el saludo del presidente, que sabía que venía hoy aquí, y que le salga todo maravilloso estos días de la fiesta del poncho. Muchas, muchas felicidades y muchas gracias. Gracias.